El representante legal de la Junta de Acción Comunal del barrio José Antonio Galán Parte Alta hizo un llamado solidario en ayudas para el sector muy necesitado. El líder comunal primero reconoce las labores de algunas autoridades. Yo como presidente de la Junta hemos estado haciendo gestiones con la policía primero que todo, gracias a ellos, a los carabineros, a la ambulancia de Brian, que también nos ha colaborado con unos almuerzos para unos abuelitos. La policía ha hecho unos mercaditos para la gente más pobre. A la vez comentó que ya se ha dirigido ante la administración municipal para que le ayude y a los más necesitados con entrega de productos. El directivo manifiesta que sí se han hecho gestiones ante la alcaldía, donde le han dado respuesta. Este es su testimonio. Necesitamos que nos mire arriba el barrio José Antonio Galán. He paseado todo lo que es el barrio. Una cosa es pasearlo y otra cosa es casa por casa. Hemos tenido gente enferma, hemos tenido gente que no tiene cómo de verdad para los recursos que ellos necesitan. Sinceramente, como presidente de la Junta, la gente llega a seis de la mañana. Quisiera que ustedes fueran y se dieran de cuenta. Seis de la mañana. Son las nueve de la noche a mi casa. Pregúntame, señor presidente, ¿qué ha pasado con los mercados? ¿Qué han dicho de los mercados? Yo que les contesto. Según el directivo, no ha encontrado respuesta a su petición. La alcaldía, voy a la alcaldía, me dicen que no, que no hay todavía recursos. Entonces nosotros queremos, como presidente, que nos reúna el señor alcalde Hermes, que nos digan a nosotros, como presidentes de la Junta, qué vamos a hacer, porque son cuarentena hasta el 30 de mayo. Entonces yo quiero que, de verdad, nos digan, para los recursos de esa gente, gente pobre, humilde, como Pablo VI, que he vivido también, COVID, hay gente también, invasiones. De verdad que sí, señor periodista, ustedes fueran un rato conmigo, se dieran de cuenta la gente que tengo enferma, en el barrio, acostadas, y abuelitos que viven solos, y piden auxilio de que le colaboremos. Los que no trabajan el día a día, no tienen cómo tampoco. De verdad que les agradezco a ustedes por esta oportunidad, y que Dios me los bendiga. Tele San Gil también conoció el angustioso llamado de otro habitante, esta vez en el sector de COVID. Yo vivo en COVID y hay una problemática, ya que ya llevamos 10 días sin poder trabajar, no nos dejan trabajar el sector de la construcción, y nosotros somos unas personas que ganamos nomás la semana para invertirlo en la semana en mercado, y ya estamos debiendo en todas las tiendas, no nos fían, ya los hijos están aguantando el hambre, y ya toca mandarlos para el campo a que se rebusquen por allá, lo que puedan donde los familiares, y nosotros, pues aguantamos, sí, pero entonces, si sigue esto así, o sea, no sé qué hacer, a ver, y el gobierno no nos soluciona el alcalde, ni los concejales, nos dicen, bueno, sí pueden trabajar, o les vamos a dejar trabajar más que sea dos días a la semana. Los ciudadanos dicen seguir esperando alguna respuesta del gobierno local.